Otra pregunta muy consistente que me hacían y ahora me siguen haciendo más es ¿cuál fue el secreto para que Gustavo y yo hayamos trabajado de manera espectacular y nos lleváramos increíble? Porque sí, fuimos una pareja única. Bien sencillo, el respeto. Gustavo y yo siempre nos respetamos, siempre la comunicación fluyó. Si Gustavo frente a grupo o yo decía algo o tomaba una decisión, no había contradicción hasta que llegábamos a la casa. Ahí lo platicábamos y llegábamos a acuerdo, pero jamás nos anulábamos. Algo padrísimo que tenía nuestra relación era que siempre teníamos este flujo positivo de reconocer al otro lo que estaba haciendo bien. Nosotros teníamos infinidad de mecanismos y detalles para hacer sentir al otro. Amado, estoy aquí. Entonces la realidad es que hoy, que yo ya no tengo a Gustavo en mi vida, siempre que veo una pareja, yo digo es que de verdad disfruten mucho al estar juntos. No compitan, compartan. Eso fue algo clave en nuestro secreto de mente maestra, de matrimonio, de ser empresarios juntos. Y la realidad es que si nosotros pudimos, tú también lo puedes hacer. Lo único es el respeto. El respeto es la clave en cualquier relación y poner acuerdos claros. Cuando hay acuerdos claros, porque también no vas a querer que la otra persona se haga igual a ti. Cuando yo hablo de respeto, por darte un ejemplo, tengo muchos, pero tengo bien poquito tiempo para este video. Cuando hablo de respeto en una relación es, a ver, a mí me encantaba y me encanta comer saludable, hacer ejercicio. A Gustavo no le encantaba tanto y entonces pues cada quien hacía su vida de lunes a viernes y sabes si yo no le imponía tienes que comer esto. Él comía lo que él quería y desde mis 25 años yo hacía dos cenas en mi casa, una para Gustavo y otra para él. Entonces también te estoy hablando de que en una relación tiene que haber flexibilidad. Y al final dices, oye Ana, pero este canal de Ignis TV es para desarrollo personal y profesional que tiene que ver una relación de pareja. Bueno, tiene que ver todo, porque si en tu casa no hay amor, no hay armonía, no estás bien, no vas a rendir como líder, como director, como supervisor o como colaborador en una empresa. Arregla toda tu atmósfera de familia y verás cómo tus resultados se van a acelerar. Gracias, suscríbete de favor y nos vemos en el siguiente video. Gracias, suscríbete.